Continúan los enfrentamientos entre cuerpos de seguridad del estado y bandas del crimen organizados en la cota 907. Por estos enfrentamientos han fallecido dos personas y han resultado heridas dos mujeres, una de ellas en la avenida Varal, específicamente en el sector Quinta Crespo, y otra en la parte baja de la Vega. Los intensos tiroteos que comenzaron el miércoles en la tarde han continuado durante toda la noche y la mañana de este 8 de junio. Diferentes sectores del oeste de la ciudad de Caracas se han visto impactados por estos eventos, que no solamente han afectado a la cota 905, sino a los sectores del Paraíso, la Vega, el Cementerio. En estos enfrentamientos, los delincuentes han hecho gala de poder de fuego, de una forma que han dejado inhabilitados a los cuerpos de seguridad del estado ante el arsenal de guerra que poseen estas bandas. Los delincuentes han disparado durante toda la noche en el Paraíso y en el Cementerio, y han atacado a vehículos que transitan por la autopista y el túnel de la planicia. Las redes sociales se han llenado de videos que muestran a las personas heridas y los enfrentamientos. Al mediodía de este 8 de julio, los cuerpos de seguridad siguen desplazándose a diferentes zonas donde están ocurriendo estos enfrentamientos. ¡A manos de asome, por favor!